Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir, lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación Muy bien, continuamos entonces con el caso clínico de arritmias en urgencias. Nos acompañan el doctor Hernando Cardona Reyes, el doctor Cardona Reyes es internista, cardiólogo, subespecialista en electrofisiología y va a ser el moderador de este segmento. Está también en el abordaje del paciente con arritmia la doctora Doris Amalia Marín Builes, la doctora es médica, especialista en medicina de urgencias. Con el tema taquicardias de complejos anchos está el doctor Francisco Antonio Villegas García, el doctor Villegas García es internista, cardiólogo, subespecialista en electrofisiología y por último está el tema taquicardia de complejos estrechos que amenazan la vida, a cargo del doctor Edilson Muñoz Ortiz, el doctor Edilson es internista, cardiólogo clínico. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes, para empezar pues vamos a ambientarnos un poquito para el tema de las arritmias y como siempre ha sido la idea de este programa es tratar de presentar un caso clínico. En el caso clínico vamos a hablar de un pacientico de 69 años, sexo masculino, que consulta por un cuadro de dolor precordial y palpitaciones. Este paciente refiere una historia más o menos de 8 días de evolución que él refiere empezó presentando mareos, desvanecimientos que se acompañaron de palpitaciones. Estas palpitaciones se hicieron frecuentes, eran de aparición súbita, regulares. Con este cuadro el paciente los últimos 3 días refiere que empezó a presentar dolor precordial en ocasiones precedidos por las palpitaciones y en otras las palpitaciones el dolor precedía las palpitaciones. Como antecedentes de importancia aquí hay unos esbozados pero en la parte de la revisión por sistemas él negaba antecedentes de fiebre, escalofríos, trastornos gastrointestinales, urinarios, respiratorios. Dentro de los antecedentes de importancia el paciente es hipertenso, diabético, tiene un antecedente que había tenido un infarto a los 47 años que se manejó médicamente, quirúrgico, había tenido una recepción de un terigio y de los tóxicos nunca fumó, de los medicamentos tomaba los Sartan, estaba tomando hidroclorotiazida, metoprolol, atorvastatina, ácido acetilsalicílico y metformil. En el examen físico cuando el paciente llegó a urgencias, el paciente llegó con una presión arterial de 90 a 60 con frecuencias cardíacas de 185 latidos por minuto en taquicardia. Este examen físico que describimos aquí fue después de haber pasado al ritmo sin usar. Este es el electro con el paciente que ingresa al servicio de urgencias y en este caso pues nosotros prácticamente empezamos ya a desarrollar los temas. Lo que uno primero se pregunta es qué manifestaciones clínicas hacen sospechar el diagnóstico a riña en este paciente, cuáles son las principales arritas cardíacas que podemos identificar en este paciente. Entonces para eso vamos a llamar a la doctora Marín para que nos dé el enfoque desde el punto de vista de urgencias de este paciente. Hola, buenas tardes. Entonces tenemos un paciente que de base nos está consultando por mareo. El mareo a pesar de que es un síntoma muy poco específico en un paciente que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, nos indica y nos hace hacer una búsqueda exhaustiva de la causa de este síntoma y no debemos odiarlo en esos pacientes que ya tienen o alguna alteración electrocardiográfica o que ya nos están hablando de un antecedente de alguna enfermedad cardíaca estructural previa. Adicionalmente el paciente nos está relatando que tiene palpitaciones. Es muy importante, el paciente sabe definir cuándo inicia el síntoma de las palpitaciones y cuándo termina, esto es bastante específico para los síndromes de las arritmias y el paciente que se presenta con estos dos síntomas, pues ya tenemos que empezar un enfoque buscando como tal una causa arritmica. Nos relata adicionalmente dolor torácico. El dolor torácico es un síntoma que nos hace ver una gravedad de los síntomas, nos hace sospechar que nuestro paciente ya presenta una inestabilidad. Probablemente las frecuencias cardíacas tan elevadas me están esforzando demasiado ese músculo cardíaco y por eso ya nos está presentando. Como tal este síntoma nos relata disnea. Los pacientes cuando tienen unas taquicardias pueden presentar una falla cardíaca aguda o una agudización de su falla cardíaca crónica que estaba estable y es otro síntoma que nos hace pensar en una gravedad como tal de su patología. Y ese día que él llegó al servicio de urgencia nos relata que tuvo un evento cercano al síncope. El síncope también nos habla de severidad de la enfermedad, nos habla que en un momento hubo un bajo gasto cardíaco y que probablemente nuestro paciente se va a quedar con nosotros en hospitalización mientras resolvemos su causa, la causa de todos sus problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de las arritmias? Pues primero debo definir si el paciente tiene una bradicardia, no es el caso del paciente, pero todas las bradicardias al igual que las taquicardias tienen unas causas primarias y unas causas secundarias. ¿Por qué es muy importante definir cuáles son primarias y cuáles son secundarias? Porque obviamente, si es una causa secundaria, nos vamos a centrar a manejar esa causa, la taquicardia o la bradicardia serán un síntoma más de una patología mucho más grande y no se va a resolver corrigiéndole el ritmo al paciente. Probablemente, si mi paciente presenta una bradicardia, puede estar haciéndolo secundario o a una hipoxemia o a una acidosis o a una alteración hidroelectrolítica y yo no me gano nada con ponerle un metoprolol, lo que yo necesito como tal es corregir la causa que me está generando los síntomas. Las causas primarias son en general las causas que me van a llevar como a una alteración estructural cardíaca que en el caso de las arritmias me van a impedir una adecuada conducción eléctrica a través del corazón. Si mi paciente tuviera una bradicardia, los factores de riesgo que él presenta de base son la enfermedad coronaria que tuvo, que además de todo el manejo realmente fue médico, no se pudo revascularizar y adicionalmente es un paciente que en la historia clínica nos están relatando que estaba tomando metoprolol. Pero como ya vimos en el electrocardiograma, nuestro paciente se estaba presentando con una taquicardia. Taquicardia. Al igual, las causas primarias de las taquicardias son las enfermedades estructurales del corazón, entre estas el infarto agudo del miocardio, que como tal el paciente lo tiene como su antecedente de base y probablemente es lo que nos está generando la arritmia cardíaca en este momento. ¿Qué paraclínicos le debo solicitar ante la historia clínica relatada y el examen físico que estoy encontrando? Entonces, siempre recordemos que ante todo paciente que llega a ejercicio de urgencia, nosotros vamos a hacer una evaluación basada por un A, B, C, D, E, una A y una manejo de la vía aérea, una A y una ventilación, una C y una circulación. En los pacientes que estoy sospechando una arritmia cardíaca es muy importante colocar oxígeno en caso de ser necesario y canalizar dos venas, porque son pacientes que pueden colapsar en cualquier momento. En cuanto a los paraclínicos, indispensable un electrocardiograma. Afortunadamente, esta es una herramienta que se encuentra disponible en casi todas las instituciones de salud. Es una herramienta barata, fácil de utilizar. Si encontramos la arritmia en el electrocardiograma, prácticamente ya está el diagnóstico establecido, pero tenemos que tener claro que si encontramos un electrocardiograma que no me está demostrando la arritmia, probablemente es que esa arritmia sea paroxística. Y lo ideal sería o hacer el electrocardiograma durante la manifestación clínica o ya pedir otro tipo de estudios como el JOLA. Buscando causas secundarias, vamos a realizarle a todos los pacientes un hemograma, una PCR, especialmente aquí vamos a descartar infecciones y anemias. Los electrolitos, no solo el potasio, recordemos que el calcio y el magnesio son acciones que se pueden manifestar con arritmia, la función triroidea, especialmente en el caso de las caquicardias y los hipertiroidismos y el ecocardiograma que nos va a buscar las alteraciones estructurales previas o me puede mostrar una cardiomiopatía secundaria a una arritmia ya de vieja edad. Entonces, con la historia clínica que nos presenta nuestro paciente al ingreso del servicio y de urgencias vamos a decir si está estable o inestable hemodinámicamente. Pues son solo cinco los criterios de inestabilidad que todos debemos tener en mente. Y los tenemos que saber de memoria porque estos pacientes que se presentan inestables hemodinámicamente pueden colapsar súbitamente y hacerme una parada cardíaca. Entonces, ante la alteración del estado mental, ante el relato de que el paciente ha presentado cíncope de dificultad respiratoria y acá sería hipoperfusión, podemos establecer con cualquiera de estos síntomas que el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente. Recuerden que es hipoperfusión y no solo hipotensión, porque tenemos pacientes que manejan circunstanciales elevadas de base y nosotros podemos estar viendo en el monitor de un 120, 70, 160 y creer que el paciente está muy estable y puede ser que esta no sea su presión basal y que para él esa presión ya sea un síntoma de bajo gasto. Entonces, busquemos otro síntoma hipoperfusión como la frialdad, el llenado capilar prolongado o un bajo gasto urinario. Entonces, si yo tengo un paciente que se encuentra estable hemodinámicamente, que no es el caso de mi paciente, tengo tiempo, busco la causa y la manejo en forma diferida, pero como es el caso de mi paciente que se encuentra inestable y con una taquicardia, probablemente lo que va a seguir es una intervención inmediata de tipo terapia eléctrica. Entonces, en los pacientes inestables hemodinámicamente, ¿cuál es el tratamiento? La elección siempre va a ser la cardioversión eléctrica. En todos nuestros aparaticos de cardioversión o de deshibrilación que tenemos en nuestros hospitales, tenemos una función de sincrónico, todos tenemos que conocer nuestro equipo, saber diferenciarlo. Una vez definimos que el paciente va a ser llevado a cardioversión eléctrica, lo vamos a monitorizar muy bien, le vamos a aplicar analgesia, esto duele, es incómodo, asusta, entonces el ideal es sedarlo y proporcionarle como tal analgesia y la descarga, la cantidad de electricidad que le vamos a poner para nuestra terapia va a depender si nuestro deshibrilador es monofásico o bifásico, eso lo tiene que saber cada uno según el dispositivo con el que cuente en nuestro servicio. En general, todas las taquicardias inestables se manejan de forma sincronizada, excepto la taquicardia ventricular polimórfica que se maneja con una cardioversión eléctrica sin el modo sincrónico porque el aparato nunca va a lograr sincronizarse con el ritmo cardíaco. Y lo otro que tenemos que recordar es que como yo estoy descargando de un modo sincronizado, las paletas cuando las aplicamos sobre la piel del paciente no las vamos a retirar inmediatamente, hagamos la descarga porque puede que el equipo mientras senta y ubica el ritmo para descargar de un modo sincronizado tenga un tiempo de latencia, entonces solo la retiramos cuando veamos que la descarga fue efectivamente suministrada. Casi todos los pacientes responden a la cardioversión eléctrica. En aquellos casos en que el paciente no responde a la cardioversión eléctrica o que a pesar de que respondió, vuelve y hace una arritmia, tendremos la miodarona como tal que nos puede servir como de rescate, pero igual tengan en cuenta que este medicamento usualmente nos va a generar mayor hipotensión. Entonces por eso siempre sería la segunda línea y la cardioversión eléctrica como tal la primera línea. Muchas gracias. Este pacientico se recibió en urgencias y el manejo que se le dio fue, él no estaba inestable hemodinámicamente, se cardiovertió con la miodarona, pasó a ritmo sinusal, le hicieron una arteriografía coronaria, en esa arteriografía coronaria lo que se evidenció era una lesión crónica en la coronaria derecha y el vaso distal llenaba por colaterales por circulación retrógrada. El ecocardiograma estaba levemente dilatado y la fracción de eyección era de 45%, las válvulas no tenían lesiones significativas ni tenía valvulopatía significativa. Dado eso, entonces el paciente mirando el electrocardiograma de ingreso, que era una taquicardia de complejos anchos, nos da pie para que tenga la segunda intervención que es la del doctor Villegas que nos va a hablar del enfoque de estos pacienticos con taquicardia de complejos anchos. La taquicardia por complejos anchos suele ser una pesadilla para la gran mayoría de los médicos que no están acostumbrados a ello y enfrentarnos en el servicio de urgencias a una taquicardia potencialmente mortal, pues muchas veces genera reacciones de pánico y huida y nosotros lo que debemos estar es absolutamente preparados para saber cómo enfrentarnos a estos pacientes y tratar de obtener el mejor desenlace posible en condiciones que a veces pueden ser las mejores para lograr esa meta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo primero es definir claramente qué es una taquicardia por complejos anchos. Desde el punto de vista electrocardiográfico, una taquicardia por complejos anchos va a ser definida como aquella que tiene un QRS de 120 milisegundos o mayor y si obviamente tiene menos de 120 milisegundos, pues entonces la vamos a considerar una taquicardia por complejos estrechos. Aquí simplemente pues el electrocardiograma que nos permite hacer la diferenciación rápidamente. Una vez categorizado entonces mi paciente como una taquicardia por complejos anchos, entonces la pregunta es ¿qué hacemos con ello? ¿Listo? Porque como les decía, suele ser un motivo de preocupación importante y ese motivo de preocupación está dado básicamente por la connotación de peligrosidad que muchas de estas arritmias pueden tener en su relación específicamente con la probabilidad de desarrollar muerte súbita. La muerte súbita es supremamente común, sabemos que la muerte de origen cardiovascular es la principal causa de muerte y de ellas el 50% de las muertes cardiovasculares van a ser de presentación súbita. Solamente en los Estados Unidos se calcula que entre 300 y 400 mil personas mueren anualmente en forma súbita y el 50% de las personas que mueren súbitamente, el primer síntoma que tuvieron fue presentar el arresto cardíaco. Entonces es una situación claramente amenazante. Y si nosotros miramos y comparamos causas de muerte, pues vemos como la muerte súbita supera claramente a muchas otras causas de muerte como el ACV, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama o incluso el síntoma. Siempre ese temor que tenemos frente a las taquicardias por complejos anchos viene dado de que pensamos que puede ser una taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular es una entidad compleja que tiene múltiples posibles orígenes que va a tener unas manifestaciones electrocardiográficas y clínicas que son muy divergentes y que por ende tenemos que tratar de tener una aproximación racional a estos pacientes. Sin embargo, no todos los casos de taquicardia por complejos anchos van a ser episodios de taquicardia ventricular. Entonces debemos pensar qué cosas nos pueden dar una taquicardia por complejos anchos en nuestro paciente. Entonces obviamente, pues lo primero, como decíamos, pensar que es una taquicardia ventricular. Segundo, pensar que es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, bien sea porque nuestro paciente tiene un bloqueo de rama establecido o porque genera ese bloqueo de rama dependiente de la frecuencia cardíaca. Tercero, es que tenga una conducción a través de una vía accesoria, es decir, estaríamos frente al caso de un paciente con un síndrome de Wolf-Parkinson y White, que el paciente tenga un marcapaso si esa estimulación ventricular genere un QRS ancho, o que el paciente tenga un trastorno electrolítico, el efecto de algunos fármacos, especialmente los que tengan intoxicación por antidepresivos trisíticos. Tradicionalmente, el enfoque que se nos ha enseñado a nivel de las escuelas de medicina y en la especialización está basado en el electrocardiograma y hay múltiples algoritmos que intentan tratar de decirnos si una taquicardia por complejos anchos es ventricular o no en su origen. Sin embargo, algunos estudios han evidenciado que dichos algoritmos tienen un pobre rendimiento en las condiciones de la vida real, que llevan a diagnósticos inadecuados y por ende, algunas veces estos diagnósticos son incorrectos, pudiendo colocar al paciente en riesgo, incluso empeorando la condición en la que ellos llegan. Por lo tanto, varios autores nos han planteado que quizás una aproximación basada en el contexto clínico y en la probabilidad que ese contexto clínico nos genera, quizás fuese mejor que una aproximación solamente electrocardiográfica basada en los algoritmos tradicionales. ¿Qué hacemos entonces? Como nos decía la doctora Marina, ahora lo primero que tenemos que tratar de valorar si nuestra paciente está estable o inestable hemodinámicamente, lo que vamos a ver a continuación básicamente está dado por aquellos pacientes en los cuales hay estabilidad hemodinámica. Si está inestable, pues vamos a hacer las recomendaciones que la doctora nos dio claramente. Pero en aquellos pacientes que están estables, la siguiente pregunta que debemos hacernos es si los intervalos RR son regulares o irregulares. Es importante que recordemos que incluso las taquicardias irregulares pueden parecer por momento regulares, se van a regularizar por momentos, pero si existe una clara irregularidad, pues entonces la vamos a considerar como tal. Otra cosa que hay que tener siempre en cuenta cuando nos enfrentamos a una taquicardia es que mientras más rápida sea la frecuencia de presentación de la taquicardia, menor será la irregularidad perceptible. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más, ser más acuciosos. Nuestro ojo clínico tiene que estar más entrenado y tenemos que tener más cuidado para tratar de valorar si esa taquicardia es irregular o no. Por ende, recomendamos siempre el uso de un calipor o de un compás con, que nos permite hacer las mediciones adecuadas a lo largo de múltiples complejos QRS con el fin de tratar de definir si es irregular o regular nuestra taquicardia. Aquí hay un ejemplo entonces de una taquicardia por complejos anchos regular y este sería un ejemplo de cómo se vería en el monitor una taquicardia por complejos anchos irregular. Muy bien. Si nuestro paciente está estable, no existe ningún motivo por el cual no podamos tomar un electrocardiograma completo, un electrocardiograma de dos derivaciones, y esto es supremamente importante. Así nuestra aproximación no esté basada en el electrocardiograma solamente, sino en la probabilidad clínica, la valoración posterior por cardiología o electrofisiología si necesitan mucho de ese electrocardiograma. Entonces es una invitación clara que todo paciente estable se le tome el electrocardiograma de dos derivaciones. Y si el paciente está inestable, por lo menos tratemos de tomar un trazo con el deshibrilador mientras se logra la carga que vamos a administrarle, podemos tener un tracito que ese pequeño trazo que tenemos de dos o tres segundos es muy importante para nosotros y nos da muchísima información en forma posterior. Muy bien. Imaginemos entonces que nuestra taquicardia la definimos como regular. Toda taquicardia por complejos anchos regular, la valoración puede ser basada en la probabilidad clínica del tipo de arritmo. Y hay varios estudios que muestran que este abordaje es probablemente tiene un buen rendimiento. En especial para aquellas personas que no tienen mucho entrenamiento o que no tienen mucha experiencia en el reconocimiento morfológico de la taquicardia por complejos anchos. Tenemos en cuenta la probabilidad que tienen los pacientes con taquicardia por complejos anchos. Aproximadamente el 80% de todas las taquicardias que tienen un QRS de 120 o más van a ser taquicardias ventriculares en su origen. Por lo tanto, ya arrancamos con una probabilidad muy alta, 80% de que lo que nos estemos enfrentando sea una taquicardia ventricular. Y esa proporción es aún mayor en aquellos pacientes que tienen antecedentes de una cardiopatía estructural, bien sea una historia de infarto cardíaco, de angene de pecho o de disfunción sistólica. En estos casos, más del 90 al 95% de los episodios de taquicardia por complejos anchos corresponden a episodios de taquicardia ventricular como tal. Entonces miren que solamente tener este dato, el conocimiento del antecedente clínico de enfermedad cardíaca isquémica, de angina inestable o de disfunción sistólica precedente, ya nos da una probabilidad de que el paciente tenga una TB que es supremamente alta. ¿Por qué recomendamos entonces en este caso a nivel de los servicios de urgencias la no utilización de los algoritmos? Porque los algoritmos basados en las características morfológicas muchas veces son complejos, difíciles de recordar en los servicios de urgencias, en el escenario agudo. Y además la precisión diagnóstica en condiciones de la vida real ha sido valorada y su rendimiento fluctúa entre un 60 a un 75%, lo que claramente nos dice que serían inferiores a un abordaje basado en la probabilidad clínica, en la cual si recordamos, si tenemos una taquicardia por complejos anchos y sabemos que nuestro paciente tiene una enfermedad cardíaca estructural de base, ya tenemos una probabilidad del 90 al 95% que sea una taquicardia ventricular. Es decir, claramente una aproximación basada en probabilidad clínica es mejor que una aproximación basada en características morfológicas. La utilización entonces de los algoritmos se va a considerar de menor utilidad que el uso de la probabilidad clínica. Pero esto no significa que el electrocardiograma no tenga algún tipo de utilidad, así nos puede servir, pero no siguiendo estrictamente los algoritmos publicados, sino tratando de buscar algunos hallazgos que nos sugieren que el paciente pudiese tener una taquicardia ventricular. Entonces el primero de ellos sería la presencia de disociación auriculoventricular que va a estar definida como una relación auriculoventricular diferente a 1 a 1. Aquí entonces las flechas nos están mostrando los sitios donde están las ondas P disociadas de los QRS, no hay una relación 1 a 1 entre las auriculas y los QRS, por lo tanto hablamos de disociación auriculoventricular y prácticamente la totalidad de las taquicardias por complejos anchos que presentan disociación auriculoventricular van a ser taquicardias ventriculares. Entonces cada vez que nos encontremos en este escenario una taquicardia por complejos anchos con disociación vamos a considerar que es una TV y la vamos a manejar como tal. Hay otro hallazgo desde el punto de vista electrocardiográfico que nos sugiere mucho que sea una taquicardia ventricular y se trata de la concordancia a nivel de las precordiales. Cuando hablamos de concordancia lo que nos referimos es a si todos los complejos QRS de B1 a B6 son negativos como en este caso o si todos los complejos son positivos como en este caso. La concordancia positiva o negativa es altamente sugestiva de taquicardia ventricular. La concordancia negativa es prácticamente diagnóstica de taquicardia ventricular. La concordancia positiva podría tratarse de un paciente con una vía accesoria en el cual con conducción a través de la vía está preexcitado y entonces se podría haber también concordancia positiva pero si encontramos una de estas dos la probabilidad de que sea TV es muy grande. Y el tercer criterio electrocardiográfico que vamos a tener en cuenta es la presencia de latidos de captura o de fusión. Los latidos de captura y de fusión son altamente sugestivos también de que tengamos una taquicardia ventricular. Recordemos entonces que un latido de fusión es aquel latido en el cual la despolarización ventricular se está dando al tiempo desde dos fuentes diferentes. Primero, un latido que viene de la aurícula, conduce por el sistema de conducción y activa parcialmente el ventrículo y el otro latido que viene del foco o el circuito donde se está originando la taquicardia y activa parcialmente otra porción del ventrículo. Esto nos lleva a que el latido sea una fusión entre la morfología normal durante el ritmo sinusal y la morfología propiamente dicha de la taquicardia. Es decir, es un complejo QRS que tiene una forma que es intermedia, híbrida o fusionada entre los latidos ventriculares específicos y los latidos de conducción a través del sistema de conducción. Y en el latido de captura propiamente lo que nos encontramos es en medio de una taquicardia por complejos anchos, un latido que es completamente normal, estrecho, que es exactamente igual a cómo se presentan los latidos durante el ritmo sinusal. Recordemos entonces que ambas presentaciones nos sugieren de forma importante que estemos frente a una tela. Hay algunas cosas que se han visto que se repiten a lo largo de la valoración de estos pacientes y de que debemos tratar de evitar. El primero es adoptar de forma automática el diagnóstico hecho previamente por otro médico, por otro colega, que es lo que llamamos como transferencia cognitiva o anclaje. Por lo tanto, se recomienda que todo aquel médico que vaya a realizar la valoración de un paciente con taquicardia por complejos anchos lo haga de forma independiente. No se le cuente qué pensó otro colega que lo valoró previamente porque esto nos sesga y probablemente nos quite la capacidad de hacer una valoración adecuada e independiente de a qué arritmia nos estamos enfrentando. El otro error que es muy común es pensar que el estado de estabilidad hemodinámica del paciente no es compatible con una taquicardia ventricular y por lo tanto se tiende a pensar que si el paciente llegó estable caminando entonces se trata de una supra y la vamos a manejar como una supra y esto no es verdad. Los pacientes con taquicardia ventricular, incluso aquellos que tienen cardiopatía de base, se pueden presentar con estabilidad hemodinámica en el servicio de urgencias y muchas veces está reportado que la causa de la inestabilización posterior es secundaria al manejo que se le dio como una taquicardia supraventricular y no como una taquicardia ventricular. Y la otra es que nunca se debe descartar el diagnóstico de taquicardia ventricular debido al hecho de que no se encuentre disociación auriculoventricular. Si encontramos disociación nos sugiere que es taquicardia ventricular con una altísima certeza, pero si no la encontramos no significa que no sea una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular puede presentarse con relación auriculoventricular uno a uno en muchos pacientes, ya que el 40% entre el 40 y el 50% de la población tiene capacidad de conducir retrogradamente a través del sistema de conducción. Por ende, no podemos decir que un paciente no tenga taquicardia ventricular porque encontramos una taquicardia por complejos anchos sin disociación auriculoventricular. Y por último, consideramos desde el punto de vista probabilístico que es un error poner por encima del escenario clínico la aparente semejanza morfológica que tiene una taquicardia por complejos anchos al bloqueo de rama. A veces tendemos a pensar que como se parece mucho al bloqueo de rama probablemente sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y a pesar de que no lo sugiere, sobre todo si el escenario clínico es propicio para esto, sobre todo en pacientes jóvenes, nunca podremos estar completamente seguros del diagnóstico sin llevar al paciente en estudio electrofisiológico. Por ende, una máxima que hace mucho tiempo se nos enseña en las escuelas de medicina y es que toda taquicardia por complejos anchos debe ser valorada como una TV hasta que se demuestre lo contrario, sigue manteniendo su vigencia y su importancia. Y para mostrarles aquí hay un ejemplo, una taquicardia por complejos anchos en el cual en la valoración inicial se consideró que esta onda que vemos aquí correspondía a la onda P y entonces se consideró que era una taquicardia supraventricular con conducción uno a uno. Pero cuando hacemos una valoración más detallada, nos encontramos que hay algunas alteraciones a nivel de la repolarización compatibles con la onda, con una posible onda P y si tomamos el tiempo o la distancia en milímetros o el tiempo en milisegundos que hay entre estos y nos vamos a otra derivación, como en este caso B1 y la magnificamos, nos encontramos que empezamos a encontrar, perdón, nos encontramos que vemos ese tipo de alteraciones, esas muestras a nivel de la repolarización que corresponderían a la onda P y que claramente nos dicen que el paciente tiene disociación auriculo-ventricular. La otra cosa es que es preferible considerar, como les decía ahora, siempre una taquicardia ventricular por complejos anchos como una ventricular y no como una supraventricular. ¿Y por qué? Porque el tratamiento de la taquicardia ventricular es capaz en muchos de los casos de terminar las taquicardias supraventriculares y lo contrario no. El manejo de las taquicardias supraventriculares con muy contadas excepciones no va a ser capaz de terminar la taquicardia ventricular y por ende podría tornar inestable hemodinámicamente a nuestro paciente y empeorar el riesgo que tenía al momento del ingreso. ¿Cómo manejamos entonces esas taquicardias por complejos anchos regulares? Entonces una de las cosas que podemos hacer, nuestro paciente esté estable, tenemos tiempo, no tenemos que correr, es hacer maniobras vagales, las cuales podrían ser útiles porque uno, podrían terminar el episodio, incluso en algunos casos de taquicardia ventricular adenosine sensible, también responden a las maniobras vagales y la taquicardia ventricular o la taquicardia por complejos anchos se termina solucionando el problema clínico del paciente. Probablemente después se necesite una valoración exhaustiva para definir si era supra o ventricular, pero ese ya no será el problema en el contexto de urgencias. Pero la otra cosa es que podría permitir establecer el diagnóstico de una taquicardia supraventricular, ya que al espaciarse el intervalo RR podríamos ver las ondas correspondientes a la activación auricular, como en el caso de un flóter auricular o una taquicardia atrial, o incluso al tener menos frecuencia de entrada a nivel del sistema de conducción infradiciano, la rama podría no alcanzar su periodo refractario y perder la aberrancia y nos encontraríamos de pronto con que tenemos el diagnóstico claro de una taquicardia supraventricular con conducción a ver. El medicamento ideal para tratar un paciente con una taquicardia por complejos anchos que esté estable sería la procadinamida. Tristemente no contamos con procadinamida en nuestro medio, por lo tanto, frente a la ausencia de este medicamento, el medicamento que se comporta o se convierte de elección va a ser la amiodarona. Y debemos aprender a manejarlo, aprender sus dosis, cómo administrarlo, porque recordemos, como decía la doctora Marín, que la amiodarona puede dar hipotensión debido al polisorbital 80, que es el vehículo en el cual está disuelta la amiodarona y que se se infunde rápidamente, pues puede dar hipotensión importante. La cardioversión eléctrica es una opción adecuada incluso en pacientes que están estables hemodinámicamente. Debería preferirse incluso, según recomendación de algunos expertos, en aquellos pacientes que a pesar de estar estables hemodinámicamente tienen frecuencias cardíacas muy altas, superiores a 170-180 latidos por minuto, o en los cuales hay evidencia o alta sospecha de disfunción ventricular de base. Porque como nos decía ahorita la doctora, la probabilidad de conversión es muy alta, el éxito, la probabilidad de terminar la arritmia es más o menos del 95% y es muchísimo más alta que con cualquiera de los fármacos que contamos. ¿Qué pasa si tenemos entonces una taquicardia por complejos anchos pero que es irregular? Este sería entonces el último escenario al que nos vamos a enfrentar y por contraste, las taquicardias por complejos anchos irregulares que son sostenidas rara vez son taquicardias ventriculares. La gran mayoría de las veces son taquicardias supraventriculares y especialmente fibrilación auricular. Fibrilaciones auriculares que conducen con un bloque de rama establecido, con aberrancia de la conducción dependiente de la frecuencia o que se presentan en el contexto de un paciente con un síndrome de Wolf-Parkinson-White que es lo que conocemos como una fibrilación auricular préxita. Pero también pueden existir taquicardias ventriculares irregulares que suelen tener algunas características morfológicas que nos ayudan. En este caso, una taquicardia de puntas torcidas, que es una taquicardia en la cual el vector del QRS cambia cíclicamente cada 5, 6, 7 latidos. Cuando nos encontremos con este hallazgo es altamente su estilo de que se tiene una taquicardia ventricular polimórfica. Lo importante es que recordemos que estas taquicardias son muy mal toleradas desde el punto de vista hemodinámico y rara vez se va a presentar un paciente con una taquicardia como esta con estabilidad hemodinámica. Y por último entonces tendríamos la fibrilación auricular preexcitada en la cual la mnemotecnia que los invito a recordar es la mnemotecnia FBI por sus siglas en inglés de fast, rápido, broad o bizarro, ancho o bizarro e irregular. Cuando una taquicardia es muy ancha, va a más de 180 latidos por minuto y el RR es irregular, la inmensa mayoría de esas taquicardias corresponderán a fibrilación auricular preexcitada. Y a pesar de que en las taquicardias irregulares la probabilidad clínica ayuda menos que en las taquicardias por complejos QRS anchos regulares, si hay algunos detalles que nos ayudan a tratar de suponer cuál podría ser el escenario. Entonces si tenemos un paciente mayor con antecedente de cardiopatía estructural que tiene una taquicardia con un RR irregular pero con frecuencias que tienden a ser más bajas entre 120 y 160 latidos por minuto, probablemente ahí es donde sospechamos que tenga una fibrilación auricular en presencia de un bloqueo de rama establecido de aberrancia, pero si tenemos un paciente joven sin antecedente de cardiopatía estructural y con frecuencias superiores a 180-190 latidos por minuto, este probablemente es el escenario clínico que nos habla de una fibrilación auricular preexcitada. ¿Cómo se tratan entonces? Entonces aquellas pacientes que tienen fibrilación auricular en los cuales yo pienso que lo que ocurre es que tiene un bloqueo de rama establecido de base o fenómeno de aberrancia, lo que debemos seguir es las mismas recomendaciones de manejo de las guías de fibrilación auricular frente a una FDA que se comporta o se presenta con complejos estrechos. Pero en aquellos pacientes en quienes sospechamos una FDA preexcitada se debe evitar a toda costa el uso de medicamentos que bloqueen la conducción en el nodo AB, tales como la adenosina, los calcio antagonistas dihidropiridínicos, los beta bloqueadores, la digoxina o incluso todos los expertos recomiendan la no utilización de amiodarona, porque a pesar de que tiene efecto sobre la vía accesoria también disminuye la conducción a nivel del nodo AB, pudiendo permitir en algunos casos que todos los impulsos pasen preferentemente a través de la vía accesoria, llevando mayor preexcitación y aumentando la probabilidad de fibrilación ventricular. Nuevamente, la procadinamida sería el medicamento recomendado, pero como no lo tenemos en nuestros pacientes, aquí lo que debemos hacer es cardioversión eléctrica. Entonces recordemos, la taquicardia por complejos anchos es una arritmia de cuidado, nos marca la probabilidad importante que sea una taquicardia ventricular, pero si recordamos la probabilidad clínica del paciente, en la gran mayoría de ellos, podremos llevar a un diagnóstico y un manejo adecuado. Muchas gracias. Volviendo al caso que estábamos presentando, nuestro paciente en el electrocardiograma que se revisó inicialmente, tenía un antecedente clínico de la enfermedad coronaria que había sido manejada médicamente, el electrocardiograma mostraba disociación AB, que era muy altamente sugestivo de una taquicardia ventricular y otros criterios morfológicos que se tuvieron en cuenta. Finalmente este paciente se decidió llevar a colocarle un implante o un desfibrilador como prevención secundaria por el episodio que había hecho de taquicardia y los riesgos que tenía de muerte súbita. Como vemos, las taquicardias de complejo a ancho son una urgencia y realmente estresan al médico que lo recibe, pero hay taquicardias de complejo a angosto que pueden ser potencialmente peligrosas. Para eso invitamos al Dr. Edison Muñoz para que nos hable de este tipo de taquicardias. Muy buenas tardes. La idea justamente pues ya nos han hecho una muy buena ilustración de cómo es el enfoque diagnóstico de los pacientes con taquicardias en el servicio de urgencias y hemos visto la relevancia del manejo de las taquicardias ventriculares o taquicardias de complejos anchos que pues como ya nos decía el Dr. Villegas, posiblemente las taquicardias ventriculares van a ser las más riesgosas. Cuando hablamos sin embargo de taquicardias de complejos estrechos, afortunadamente y posiblemente uno de los mensajes más importantes es que en la gran mayoría de los escenarios clínicos estos pacientes van a estar estables y no van a amenazar su vida y por tanto hablamos de que en términos generales son arritmias benignas. Sin embargo, justamente lo que quiero contarles en estos minutos es que hay algunos escenarios donde tendremos que estar también atentos y considerar que estos pacientes no van a tener un comportamiento tan benigno. Lo primero es que cuando hablamos de taquicardias, de taquiarritmias, pues nos estamos refiriendo a ritmos cardíacos anormales, en los que por definición, esto en términos generales es arbitrario, la frecuencia ventricular es de 100 latidos por minuto o más. Una cosa es que por lo general el aumento de la frecuencia cardíaca suele generar síntomas en la mayoría de los pacientes y como ya lo habíamos visto pero no sobra recordarlo, la definición de si son estrechos o no se relaciona con la duración del complejo QRS. Si este es menor o igual a 120 milisegundos, pues entonces hablamos de taquicardias de complejos estrechos. La gran mayoría de las taquicardias de complejos estrechos van a ser supraventriculares, sin embargo también hay taquiarritmias supraventriculares donde los complejos pueden ser anchos como ya nos ha mencionado el doctor Villegas. Pero una cosa muy importante es que también hay taquicardias de complejos estrechos que sin embargo podrían tener un origen ventricular como son las taquicardias ventriculares fasciculares o las septales altas, las cuales en alguna parte de su circuito van a usar el sistema de conducción y por esto es que van a tener un complejo QRS más estrecho. Una cosa muy importante es que cuando vamos a hacer el enfoque ya la doctora Marín nos hizo toda la descripción al respecto, pero hay que recordar que estos pacientes con frecuencia van a presentarse con palpitaciones o con algunos síntomas adicionales como fatiga o molestias en específicas torácicas que incluso pueden confundirnos con eventos coronarios agudos y debemos siempre considerar aquellas condiciones que pueden ser amenazantes para la vida como son los pacientes que tienen choque, que están con insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, infarto agudemiocardio o alteración en el nivel de conciencia. Cuando hablamos entonces de cómo vamos a enfocar a estos pacientes tenemos que mirar que ya les había mencionado que por lo general las taquicardias de complejos estrechos van a tener un comportamiento benigno, el paciente va a estar estable y no se va a ver afectada la vida. Sin embargo, en algunos escenarios podríamos encontrar lo contrario, pero van a ser casos muy específicos. Por lo general, si bien estamos hablando de cardias de complejos estrechos, les voy a mencionar lo que es la fibrilación auricular pre-excitada, entendiendo que a pesar de ser una arritmia de origen supraventricular, pues como lo acabamos de ver con el doctor Villegas, pues van a caracterizarse por complejos anchos, pero están dentro de las causas de arritmias que si bien no son complejos estrechos como es estrictamente lo que me corresponde en mi charla, van a tener un origen supraventricular y que podrían comprometer la vida del paciente. Lo otro son pacientes que sí tienen arritmias con complejos estrechos, pero que tienen unas frecuencias cardíacas tan altas que pueden agotar los mecanismos fisiológicos compensatorios del paciente y esto es generarles inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, cuando esto se presenta, por lo general, lo vamos a encontrar es en pacientes que ya tienen una cardiopatía de base, que tienen algún compromiso estructural cardíaco, porque es poco frecuente que se presenten pacientes en los que su estructura y función cardíaca es completamente normal. Simplemente para que recordemos cómo hacer el enfoque para tratar de establecer qué tipo específico de arritmia de complejos estrechos estamos enfrentando, cuando tenemos entonces un paciente cuya arritmia es estrecha y recordar e insistir el QRS es menor de 120 milisegundos, una de las primeras enfoques, así como lo vimos en taquicardios de complejos anchos, es definir si la taquicardia arritmia es regular o irregular. Las taquicardias que son irregulares entonces el prototipo siempre va a ser la fibrilación auricular, sin embargo debemos recordar que también podemos tener una taquicardia atrial o un flotter con conducción variable y por tanto esto nos va a llevar a un RR irregular o la taquicardia transmultifocal. Cuando el paciente tiene una arritmia con un RR regular, lo siguiente y tal vez lo más importante siempre es tratar de identificar la P o no necesariamente la P sino la actividad atrial. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos en la fibrilación o en el flotter lo que tenemos no son ondas P sino ondas F mayúsculas en el flotter, minúsculas en la fibrilación auricular, pero realmente a lo que vamos enfocados en este punto es tratar de identificar si hay actividad atrial identificable o no, es decir si yo veo una onda que es una P o que me indica justamente esa actividad atrial entonces voy a tratar de establecer cuál es la frecuencia si son más las ondas atriales o si son más las ondas ventriculares y a partir de esto si yo tengo más ondas auriculares debo pensar en un flotter atrial o en una taquicardia por reentrada en una taquicardia trial. Cuando yo tengo una relación donde las la respuesta auricular y ventricular son similares pues ya voy a mirar otras opciones y aquí es donde se va a volver muy importante el concepto del RP si el RP es corto o si el RP es largo. Al igual que en aquellos pacientes en los que yo no logré identificar una onda P claramente donde la principal causa va a ser una taquicardia por reentrada nodal. En todas estas opciones si ustedes miran las casillas realmente esto pues obviamente es importante nuestra valoración como cardiología o como electrofisiología para tratar de establecer un diagnóstico específico pero si ustedes ven en cada casilla casi que se repiten todas las mismas opciones porque finalmente van a ser el concepto de si el RP es mayor o no que el PR y si este dura mayor o menor de 90 milisegundos. Muchas veces como también nos lo mencionaba el doctor Villegas con las arritmias ventriculares es el estudio electrofisiológico el que nos va a ayudar a establecer con certeza qué tipo de arritmia es el que vamos a cursar en este paciente. Ahora recalcar dentro esto es lo que nos dicen las guías de arritmias de complejos estrechos europeas donde siempre debemos hacer una valoración inicial en los pacientes con una historia clínica un examen físico de un electrocardiograma de 12 derivaciones adicionalmente una química sanguínea digamos rutinaria en los pacientes con un hemograma función renal electrolitos y pruebas de función tiroidea y una ecocardiografía transtorácica pues debemos establecer si nuestro paciente se está asociando con cardiopatía estructural o no y ya otras pruebas se van a definir dependiendo del contexto clínico del paciente vamos a mirar si es necesaria una prueba de esfuerzo un holter de 24 horas o algún monitoreo extendido para tratar de identificar mejor la arritmia si no fue posible en el electrocardiograma inicial pues si en el electrocardiograma logramos identificar la arritmia ya con esto deberíamos hacer el enfoque diagnóstico inicial o el holter posiblemente no nos va a ofrecer nada adicional y si tenemos dudas pues será el estudio electrofisiológico el que nos va a resolver estas dificultades y una cosa muy importante que ya les han dicho los compañeros en las charlas previas pero que debemos resaltar primero si el paciente está estable modinámicamente como decía el doctor villegas tenemos que tomarle un electrocardiograma de 12 derivadas no hay por qué no hacer esta conducta pero muy importante es si el paciente está inestable y esto aplica en el escenario del quirófano para el anestesiólogo en el escenario de urgencias para el urgentólogo para el médico de los servicios de urgencias en el escenario de cuidado intensivo o en cualquiera de las salas que podamos evaluar uno de nuestros pacientes si el paciente está inestable recordemos que los equipos de desfibrilación que vamos a utilizar porque si el paciente está inestable ya nos dijeron claramente que la cardioversión eléctrica va a ser sincronizada va a ser la mejor alternativa tienen una tira donde podemos tomar un pequeño trazo que va a ser fundamental para el enfoque diagnóstico y posiblemente para definir terapias en ese paciente entonces siempre debemos obtener un trazo de ritmo incluso en los pacientes que están inestables ahora cuando ya evaluamos específicamente por qué un paciente con ataque y carga complejos estrechos puede tener compromiso en riesgo su vida definitivamente la principal causa es aquellos pacientes en los que se presentan con inestabilidad hemodinámica y para definir que un paciente tiene inestabilidad hemodinámica yo no lo decía la doctora marín pero obviamente hay que reforzarlo como ella nos decía esto no lo tenemos que aprender de memoria aquellos pacientes con hipotensión o con como ella nos lo mencionaba muy bien que tienen signos de hipoperfusión más allá del valor específico de las cifras tensionales estado mental alterado signos clínicos de choque dolor torácico isquémico e insuficiencia cardíaca aguda por otro lado debemos definir y esto es algo bien relevante si los síntomas del paciente si son explicados por la taquicardia o si al contrario la taquicardia simplemente es una manifestación de la inestabilidad del paciente es decir yo puedo tener un paciente con un choque de otra etiología como un choque séptico por ejemplo que se va a manifestar con una taquicardia bien sea una taquicardia sinusal o bien sea un paciente que de base por ejemplo tengo una fibrilación auricular y que pues no va a cambiar su taquicardia porque está séptico simplemente se va a aumentar la respuesta ventricular de su fibrilación auricular y yo tengo que establecer si ese paciente está inestable o porque tiene una condición de base que lo está inestabilizando o si es la arritmia la que me está llevando a que el paciente esté inestable eso es muy relevante porque incluso con cierta frecuencia vemos como pacientes han recibido terapia de cardioversión eléctrica cuando lo que tenían era una taquicardia sinusal por otra condición y obviamente la cardioversión eléctrica está diseñada para que el paciente retorne a sinusal entonces si ya está en sinusal pues no le va a cambiar para nada su ritmo y por el contrario incluso la cardioversión eléctrica en un paciente que está en ritmo sinusal podría antes empeorar la taquicardia entonces es fundamental tratar de establecer recordemos que el paciente en taquicardia sinusal choque séptico choque anafiláctico otro tipo de causa de la taquicardia sinusal la onda P se nos empieza a meter en la rama descendente de la onda T y esto lo hace a veces es un poco difícil de diferenciar pero tenemos que tratar de establecerla con seguridad ahora la taquicardia de complejos estrechos entonces pues realmente el manejo de las arritmias que pongan en riesgo la vida es muy simple si el paciente está inestable se cardioverte fin se acabó y casi que en eso se puede resumir mi charla sin embargo si el paciente no llegó en condición inestable simplemente recordar podemos hacerle maniobras vagales si estas no son efectivas usar las dosis respectivas de adenosina 612 miligramos y si con esto no es efectivo podríamos utilizar verapamilodiltiaz en venosos en nuestro medio no los tenemos disponibles o un beta bloqueador venosos y siempre que es inefectiva estas opciones la cardioversión eléctrica sincronizada como nos decía la doctora marín recordar muy bien conocer el equipo que tenemos y apretar el botoncito de sincrónico para poder dar la descarga adecuadamente como les decía ahorita si bien la fibrilación auricular pre excitada es una arritmia de complejos anchos se las quiero mencionar porque siendo de origen supraventricular que las arritmias supraventriculares les mencionaba ahora por lo general son estrechas en este escenario vamos a tener una arritmia de complejos anchos pero puede ser una arritmia potencialmente mortal también esta se encuentra hasta en el 50% de los pacientes que tienen un síndrome de wolf parkinson white e incluso puede ser la manifestación inicial al momento del diagnóstico típicamente como nos lo decía el doctor villegas se presenta más en pacientes jóvenes que no tienen una enfermedad cardíaca estructural y los episodios de taquicardia pueden potencialmente llevarnos a una fibrilación ventricular y es aquí donde esta arritmia puede convertirse en una arritmia mortal el diagnóstico ya nos lo decían pero hay que recalcarlo y recalcarlo porque estos pacientes si no hacemos el diagnóstico adecuado podríamos utilizar medicamentos que pueden llevarlos a que generen una fibrilación ventricular y por tanto a que la arritmia empeore entonces un QRS ancho frecuencias muy rápidas que como les decían más de 180 y que incluso por momentos en algunos latidos pueden tener cercanía a los 250 a 300 latidos por minuto y la irregularidad esperada propia de la fibrilación auricular es importante recalcar que no se deben utilizar en el escenario de la fibrilación auricular pre excitada medicamentos que actúen preferencialmente sobre el nodo AV como los beta bloqueadores verapamilo de iltiacendo y no adenosina ya que dejan la vía accesoria libre para que pasen todos los impulsos y esto puede generar en la fibrilación ventricular que los medicamentos de elección por guía deberían ser ibutilidoprocainamida pero desafortunadamente ninguno de ellos está disponible en el medio como ya nos lo decían ahorita la miodarona no se considera en general segura en este tipo de pacientes y es por eso que en nuestro medio pacientes estables incluso que tienen una fibrilación auricular pre excitada siempre el tratamiento de elección es la cardioversión eléctrica sincronizada y justamente las guías de arritmias supraventriculares nos dicen eso los pacientes que tienen una fibrilación auricular pre excitada nuevamente si está inestable hemodinámicamente no hay duda que la cardioversión eléctrica es la terapia de elección pero si está estable deberíamos utilizar alguna de estas opciones que ya les mencionaba ibutilidoprocainamida no las tenemos disponibles y por tanto si son inefectivos o no disponibles aún en pacientes estables el tratamiento con cardioversión eléctrica sincronizada va a ser el tratamiento de elección pero la fibrilación auricular pre excitada o perdón o los pacientes pueden tener es pre excitación pero asintomático es decir todavía no han tenido una manifestación de una arritmia estos pacientes sin embargo cuando se les hace seguimiento uno de cada cinco de estos pacientes en el futuro va a tener de todas formas alguna manifestación arritmica por fortuna 80% de ellos van a ser arritmias por reentrada auriculoventricular pero hasta 20 o 30% lo que pueden hacer es una fibrilación auricular con los riesgos que ya hemos dicho de generación de una fibrilación ventricular y muerte para el paciente es por esto que si bien ese riesgo no se considera tan alto pues son pacientes que hay que tratar de identificar para poder evitar que tengan las presentaciones más graves la pre excitación asintomática entonces la podríamos tratar de definir bien sea con pruebas no invasivas o invasivas o al menos eso creíamos porque lo que se ha identificado en los estudios más recientes es que hacer un holter o hacer una prueba de esfuerzo en los que antes decíamos que si el paciente en la prueba de esfuerzo perdía la pre excitación o que si en el holter la pre excitación era intermitente pues nos hablaba de pacientes de bajo riesgo se ha identificado que estos estudios definitivamente no nos ayudan a diferenciar adecuadamente a los pacientes de bajo riesgo y por tanto es algo que debemos cambiar de las conductas lo que realmente nos define que un paciente sea de bajo riesgo es el periodo refractario efectivo y si este es menor de 250 milisegundos en el estudio electrofisiológico nos dice que son pacientes de alto riesgo en los cuales se debe hacer ablación de esa vía accesorio y justamente las guías lo que nos recomiendan en el algoritmo es siempre preferir la valoración invasiva a través del electrofisiólogo en el estudio electrofisiológico y miren como nos dicen que si el paciente tiene una pre excitación asintomática lo primero que debemos mirar es si es un atleta de alto rendimiento o una ocupación de alto riesgo las guías siempre son elitistas y dicen que los pilotos pero seguramente los conductores de bus sea incluso más importante identificarlos los pilotos siempre van por lo general de a dos o sea que si le pasa algo o no hay alguien que de backup en el conductor de bus no tiene necesariamente reemplazo y lo que sigue es una curva donde siguieron derecho entonces debemos tratar de identificar esos pacientes que de verdad son de riesgo y en esa población siempre debemos llevarlos de entrada a un estudio electrofisiológico para tratar de mirar ese periodo refractario si el paciente no es de esta población de riesgo miren que de todas formas la recomendación inicial 2a ya no es 1 pero igual la mejor recomendación es hacer una valoración invasiva y la valoración no invasiva miren que queda relegada a un nivel de recomendación mucho más bajo una vez el paciente en el estudio si se identifica que es de alto riesgo pues se debe llevar a ablación y si no podría hacerse seguimiento clínico o ya con menor grado de recomendación de todas formas aprovechar y hacerle la evaluación como conclusiones entonces tenemos que las taquiarritmias de complejos estrechos son muy frecuentes en la práctica clínica pero por fortuna suelen ser de comportamiento benigno y no suelen comprometer la vida del paciente muchas veces son sintomáticas y por esto es que son un motivo de consulta frecuente a los servicios de urgencias pero ya veíamos que en ocasiones estos pacientes pueden tener riesgo para su vida como son aquellos pacientes que tienen frecuencias muy altas y en los cuales se superan sus mecanismos compensatorios especialmente los pacientes que tienen una cardiopatía estructural de base o vimos como si bien la insistir las FA preexcitadas son de complejos anchos pero de origen supraventricular las debemos considerar siempre el tratamiento de elección y posiblemente esta es la conclusión más importante y en esto se resume mi charla si usted tiene una taquicardia que inestabiliza a su paciente complejos estrechos complejos anchos una descarga se acabó y hacer siempre un análisis muy juicioso del trazo electrocardiográfico insistir que siempre debemos tomar un trazo electrocardiográfico entendemos que en un escenario de emergencia y un paciente inestable no vamos a hacer un electrocardiograma de 12 derivadas pero si podemos tomar al menos un trazo con el mismo equipo de destubrilación mientras carga o mientras acabamos de organizar todo lo que vamos a hacer para la descarga debemos siempre tomar un trazo y como les decía al principio de este bloque pues la clínica cardio obstétrica de nuestra institución quedó nominada entre más de 90 iniciativas de todos los continentes en el premio europeo de medicina basada en valor quedaron 13 iniciativas nominadas hay diferentes categorías de premiación una de las categorías de premiación es votada por la comunidad entonces pues este código QR los va a llevar al vínculo directamente donde pueden hacer la votación es la opción 3 y pues obviamente si nos pueden apoyar es una iniciativa en la cual pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía y que están en embarazo pues nosotros tenemos un grupo multidisciplinario en el cual se hace una valoración integral de estas pacientes y pues nuestra iniciativa ha sido reconocida como les decimos por el premio europeo de medicina basada en valor y pues obviamente todos sus votos van a ser de gran ayuda muchas gracias yo creo que el tema quedó ampliamente desarrollado de todos modos hay algunas preguntitas de la gente las hacemos y el que quiera responder mucho gusto la primera es que el número máximo de descargas puede hacer en un paciente antes de pensar en la miadrona hablan de un paciente inestable con una presión arterial menor de 90 a 60 es un paciente que normalmente no existe como tal un número de descargas un número mágico para uno definir ya no hago más lo que pasa es que uno empieza con unos joules determinados normalmente uno empieza con 100 joules si la taquicardia no revierte uno asciende las descargas paulatinamente hasta que alcanza el tope máximo de energía que da cada uno de nuestros desfibriladores normalmente son 360 en el monofásico y los bifásicos nuevos vienen con una energía hasta 270 de ahí para allá ya no podemos ascender como tal en los joules a suministrar entonces probablemente la limitación va a ser más la dosis de descarga que el número como tal de descargas que podemos suministrar la otra cosita es respecto a la miadrona vale la pena colocarle un bolito antes de hacer la descarga o dentro de las descargas colocar la miadrona es también lo que uno se puede ayudar también para optimizar el rendimiento de la cardioversión pero ahí sería importante tener en cuenta el contexto si estamos en un paciente con arresto cardíaco la miadrona solamente tiene indicación si tengo taquicardia ventricular refractaria o recurrente o sea que lo primero que tengo que hacer siempre es la terapia eléctrica si mi paciente no está en arresto cardíaco y está lo suficientemente estable como para que permita una impregnación con la miadrona previa pues lo podría considerar sin embargo recordemos que para poder administrar la miadrona pues voy a necesitar un tiempo si mi paciente está estable necesito un tiempo porque si no lo puedo inestabilizar hemodinámicamente de cuenta de colocarle el bolo muy rápido entonces probablemente sea un escenario más complejo si yo tengo que tratar de solucionar porque mi paciente está con síntomas no está en arresto pero estoy inestable probablemente lo que tengo es que tratar de terminar la arritmia prima si estoy entonces en un arresto cardíaco pues ya sabemos que se respetan los ciclos del RCP y cuando el paciente tiene arritmia refractaria o recurrente es cuando entonces considero que está indicada la utilización de la miadrona la otra pregunta ¿hay alguna contraindicación para desfilear a un paciente que está anticoagulado o tenga trombocitopenia evidente en el hemograma? pues si estamos en el contexto de un arresto lo tienes que desfibrilar si su paciente va a hacer una cardioversión electiva y tenemos INR superiores a 4 la recomendación sería esperar no hay problema con los NOAC los pacientes con los NOAC se pueden llevar a cardioversión se considera que son lo suficientemente seguros dentro de su farmacodinámico como para que podamos cardiovertirlos sin necesidad de tener que valorar a menos de que tengamos condiciones muy especiales el nivel de anticoagulación pero si está anticoagulado con warfarina los INR superiores a 4 4.5 se pueden correlacionar con sangrado a nivel de sistema nervioso central durante la cardioversión entonces ahí sí tendríamos que preguntarnos si lo podemos hacer obviamente si el paciente está en arresto pues no tenemos alternativa pues hay que cardiovertirlo o desfilarlo pues en forma emergente ¿cierto? eso quiere complementar no solamente en paro cardíaco o el paciente que está realmente inestable y que su condición está en peligro más allá de que no necesariamente está en paro pero está con algunas de las condiciones que habíamos mencionado pues definitivamente primo a la urgencia que tiene el paciente y por tanto debemos hacer la cardioversión eléctrica sincronizada si el paciente está estable pues ya miraremos las opciones que tengamos y opciones farmacológicas para no tener que hacer la cardioversión Otra pregunta en el enfoque inicial de la taquicardia de complejos anchos yo entiendo la pregunta más ¿qué cavidad tiene la adenosina para la adenosina como para hacer diagnóstico diferencial o alguna cosa en estos pacientes? La adenosina tiene un papel que es interesante entre la taquicardia por complejos anchos y las guías recientes de taquicardia supraventricular de la sociedad europea la contemplan dentro del incluso como parte del algoritmo diagnóstico que permite también tratamiento en algunos cuando yo tengo un paciente con taquicardia por complejos anchos estaba si hay una diferencia entre la recomendación que dan los americanos y la recomendación que dan los europeos los europeos en las guías nos dicen que podríamos considerar la utilización de adenosina de un paciente con taquicardia por complejos anchos si conocemos un electrocardiograma que en sinusal no tenga preexcitación los americanos no hacen esa salida porque ellos tienen algunos estudios pequeños observacionales donde muestran que es segura la administración de adenosina en taquicardia por complejos anchos si es regular si es irregular no se puede utilizar entonces una de las cosas que hablábamos ahorita que uno puede pensar es el paciente llegó estable tiene taquicardia por complejos anchos le hago maniobra vagal no terminó le puedo poner la adenosina terminó una taquicardia perfecto eso no me dice que era supra porque todavía podría ser una taquicardia ventricular adenosina sensible es decir la de los tractos de salida pero por lo menos terminé con el problema o me permite hacer el diagnóstico porque hubiera una sutra ventricular no dependiente del nodo pues se ensanchan el intervalo de RR y puedo ver las ondas del flotter las ondas de la taquicardia auricular etc pero entonces si tiene si tiene cabida si se puede utilizar muchas veces o nos ayuda a terminar la taquicardia por complejos anchos o nos permite hacer el diagnóstico si seguimos al pie de la letra la recomendación de los europeos solamente lo haríamos si tenemos un electro conocido sin pre-excitación si seguimos la recomendación de los americanos la podemos utilizar siempre y cuando el RR sea regular simplemente está estable aquí la verdad es un reto que sí es un reto que no está bien o no lo que quisiera más que complementar al respecto eso es como hacer una claridad en general del tema y es que una cosa es el escenario del servicio de urgencias o del paciente que está en cualquier sala y que está en una condición crítica donde el problema lo que es el doctor Villegas usted lo que tiene que hacer es quitar la reina ¿cómo y con qué y por qué vaya y vende? diferente al escenario ya una vez el paciente que se le quitó la arritmia y que lo que vamos a hacer es el enfoque diagnóstico definitivo y vamos a establecer las terapias definitivas en ese paciente y por eso es que hacemos tanto de un pacífico y los tres lo hemos hecho en el trazado electrocardiográfico una cosa es todo el enfoque si le vamos a hacer masaje de carotidio si le vamos a poner adenosinos o lo que le vayamos a hacer a ese paciente y vamos a esperar que se le quite la arritmia más allá de tener un diagnóstico específico pero si tengo que tomar un trazo para poder continuar con el enfoque a posteriori bien sea que el servicio de cardiología y electrofisiología definan si ese paciente ya tenemos un diagnóstico claro en ese trazo o si vamos a necesitar estudios invasivos o lo que sea pero es ahí como una de las cosas que yo quisiera resaltar otra pregunta es en que caso en que situaciones se usa un marcapaso temporal en una taquicardia ventricular que no se ha resuelto con un desfibrilador con desfibrilación muy bien muy interesante la pregunta aquellos pacientes que tienen taquicardia de puntas torcidas o taquicardia polimórfica en el contexto de un intervalo QT prolongado mientras no está en taquicardia obviamente estamos hablando es el ritmo el electro del sinusal muestra que el QT está prolongado esos pacientes se mejoran se logra controlar la taquicardia disminuir la probabilidad de recurrencia cuando yo manejo frecuencias cardíacas superiores a 90 a 100 latidos por minuto y eso yo lo puedo lograr de dos formas uno utilizando isoproterenol es una de las recomendaciones que yo puedo hacer es si tengo la disponibilidad de isoproterenol que tristemente no es muy fácil conseguirlo en nuestro medio pues podría colocarlo titularlo a dosis entre 1 y 5 microgramos minutos hasta que se llegue a esa frecuencia cardíaca o colocarle un marcapasos transitorio y tener frecuencias superiores a 100 porque con eso evito esos ciclos corto, largo, corto que son los que terminan llevando a que se presente la taquicardia polimórbica en el contexto del paciente con QT prolongado entonces si yo tengo taquicardia polimórbica de puntas torcidas o tengo una taquicardia ventricular irregular y durante el ritmo sinusal demuestro que tiene el QT largo ese paciente se beneficia de aumentarle la frecuencia cardíaca en forma sostenida mientras ya resuelvo el problema definitivo y lo puedo hacer como les digo o con isoproterenol o con un marcapasos la otra pregunta es luego de la estabilización farmacológica del paciente con taquicardia de complejos anchos siempre requieren infusión del medicamento usa por ejemplo amibarona nosotros vamos estrictos y nos vamos a la guía la amibarona solamente está indicada en paciente que tiene taquicardia ventricular refractaria o recurrente es decir si yo tengo la taquicardia ventricular con una descarga y ella no vuelve yo necesitaría poner infusión de amibarona es una costumbre ¿cierto? el uso es que se hace mucho y nosotros lo vemos todos los días que se lo coloca pero por recomendación eso no tiene evidencia no tenemos estudios que digan que a todos los pacientes les tenemos que montar infusión de amibarona si tiene taquicardia ventricular recurrente o refractaria inicialmente si debemos dejarle la infusión y ahí es donde estaría completamente indicado sobre todo que cuando uno coloca la amibarona el efecto inicia que hace es más por el efecto beta que por el degrillo realmente lo que está teniendo es un beta bloqueador otra cosa es importante para nosotros como electrofisiólogos es recordar que la vía media de la amibarona es muy larga por lo tanto si impregnamos ese paciente con amibarona no tenemos el diagnóstico y lo vamos a llevar al estudio electrofisiológico podríamos perder la oportunidad de inducir nuevamente la ritm y saber cuál es pues a menos de que sea absolutamente necesario que el paciente esté con episodios recurrentes pues la idea sería no colocársela y más bien pedir la solicitud de valoración por cardiología y por electrofisiología para definir la necesidad de estudio electrofisiológico y la última yo creo que aquí hay otra bueno miremos esta si el paciente no responde a la cardioversión y ya está con infusión de amibarona pero tampoco mejora la frecuencia cardíaca que otra alternativa tengo se le colocó se cardiovertió no funcionó le colocaron infusión de amibarona que no funcionó y sigue con la taquicardia perdón está en arresto o sigue presentando la ritmia pero la tolera no porque entonces la pregunta es frente a taquicardia incesante yo puedo hacer varias cosas primero pues voy a considerar la utilización adicional de un beta bloqueador si la presión arterial lo tolera e incluso lo ideal sería utilizar el polor porque la vida media es muy corta entonces me permite titularlo adecuadamente segundo voy a sedar a mi paciente lo voy a relojar y lo voy a intubar porque la disminución del tono simpático también ayuda a que disminuya la probabilidad de recurrencia de la ritmia si con eso no lo logro lo puedo llevar a bloqueo por parte del anestesiólogo del ganglio estelar eso también se ha visto que disminuye la probabilidad si sigue el paciente sin lograrlo lo podría llevar a simpatectomía urgente y están descritos los casos sobre todo el grupo de UCLA que es una serie muy bonita mostrando cómo llevar a esos pacientes a simpatectomía termina la tormenta rítmica y en último de los casos sobre todo si el paciente no tiene cardiopatía estructural de base lo podríamos llevar a ablación emergente pero eso es muy muy raro en paciente con cardiopatía estructural de base sobre todo cuando tiene disminución ventricular severa la ablación emergente no se ha asociado a mejor pronóstico esos pacientes terminan muriéndose a pesar de que uno los lleve a ablación entonces en ellos siempre la idea es enfriarlos controlarlos ponerle la miodarona dormirlos llevarlos a la unidad tenerlos sedados relajados hacerles el bloque de ganglion estelar y cuando ya se logre el control pues ya definirse hay que poner el desfriador y se deben llevar a ablación y en otros medios pues se podrían utilizar dispositivos de asistencia ventricular o ECMO pues pero para nosotros eso no es difícil luego del manejo de la taquiarritmia la infusión de amiodarona por 24 horas se usa solo en tachicardias supraventriculares regulares o tiene caída en tachicardias supraventriculares irregulares o tachicardias ventriculares primero lo que decía el doctor Villegas no es si en las taquiarritmia ventriculares si no son refractarias no es necesaria la infusión rutinaria de amiodarona en las supraventriculares menos entonces lo que hay que establecer es el diagnóstico ya específico de la arritmia tratar de valorar el potencial de recurrencia que tengan y la mayoría de las taquiarritias de complejos estrechos pues ya mencionábamos que son supraventriculares entonces muchas de ellas lo que van a necesitar es más un control de respuesta ventricular o definir si el paciente tiene indicación de una ablación entonces ahí es donde vamos a evaluar si el paciente tiene una arritmia por un mecanismo de reentrada por ejemplo como se lleva ablación lo cual va a ser curativo en un altísimo porcentaje de los pacientes y es justamente de las pocas condiciones que en cardiología decimos que quedan curadas y ya si el paciente tiene por ejemplo una fibrilación auricular entonces tratar de definir inicialmente en el manejo agudo el control de respuesta o control de ritmo y también de acuerdo a los actores de riesgo de los pacientes y cada vez más creciente la evidencia definirse el paciente se va a beneficiar de una ablación de denas pulmonares doctora en urgencia ¿qué tanto utilizan la lidocadina en estas arritmias? realmente nosotros tenemos disponibilidad de amibarona y siempre preferimos en ese momento empezar la infusión de amibarona más que la infusión de lidocadina las pocas veces que hemos usado lidocadina han sido situaciones desesperadas de los pacientes en paro que no revierten una arritmia refractaria pero realmente la lidocadina no la usamos con frecuencia yo creo que la lidocadina tiene dos escenarios donde debería primar su utilización sobre la amibarona el primero con una recomendación que es por lo menos igual a pesar de que yo sigo creyendo que la evidencia es mejor para la amibarona pero se podría considerar en el paciente que tiene una arritmia de origen isquén la lidocadina siempre se debe considerar ahí y es importante y segundo muy interesante y ha cobrado vigencia ahora con al inicio de la pandemia de COVID-19 sobre todo por la utilización de medicamentos que prolongan el QT cuando tengo una arritmia asociada a QT largo que no lo logro controlar con las medidas usuales con el mantecio con el aumento de la frecuencia porque los antirrítmicos del grupo 1B la lidocadina y la mexiletina que nosotros no la tenemos en Colombia tienen la particularidad de que son capaces de acortar el QT entonces uno de los escenarios clínicos donde se podría beneficiar un paciente es con la arritmia ventricular en el contexto de un QT prolongado esa sería la otra situación donde la lidocadina pues tendría un papel relevante hay otra cosa ahí a considerar y es que las guías que acaban de publicar a Antiet de reanimación cardiopulmonar pues obviamente es en el contexto de reanimación pero nuevamente a la lidocadina le vuelven a dar como cierta relevancia y la ponen en igualdad de condiciones a considerar la miodarona justamente en esos escenarios donde decía el doctor Villegas pacientes refractarios porque siempre la primera elección es insistir que es la terapia electrónica pero si el paciente es refractario ya la nueva guía nos dice puede usar la miodarona o puede usar lidocadina como una de las cosas pues importantes que resalta y una cosa importante que uno ve también nunca utilizar las dos juntas o sea si porque y uno ve pacientes que están con infusión de amiodarona y también con lidocadina y una última pregunta en el ¿cómo es posible diferenciar una taquicardia por reentrada del nodo A versus una taquicardia sin usar con una frecuencia tan rápida que me impida ver las ondas P bueno ahí viene el arte de la P de los electrofisiólogos sobre todo el poder definir la P que es bien difícil porque como lo veamos en el algoritmo pues después de definir si el paciente tiene una arritmia regular o irregular lo que tenemos que tratar de definir es la actividad auricular donde está ¿cierto? en cuanto a eso pues tenemos muchas formas de pues si en el electrocardiograma basal no logramos tenerlo claro el paciente está estable porque es que insiste si el paciente está inestable eso es muy fácil se cardioverte y se acabó y ya después con el trazo usted mirará que tiene para tratar de establecer un diagnóstico que como les mencionaba también cuando uno mira el algoritmo en los últimos cajones todas las arritmias están en todos los cajones porque finalmente pueden haber presentaciones variables de cada una de ellas y muchas veces es el estudio electrofisiológico lo que nos dará el diagnóstico pero si tratamos de ser pues académicos y de poder definirlo entonces ahí es donde miramos primero la taquicardia sinusal va a estar en la parte si partiéramos el RR en 2 va a estar en la parte final ahí vamos a identificar o la taquicardia si no sale o las taquicardias atriales de ahí casi que no se nos sale porque la otra opción es un cumel que eso es extremadamente raro entonces es poco frecuente que lo encontremos mientras que las taquicardias por reentrada suelen ser de un RP corto más de la primera parte de ese RR y ahí ya depende si estamos si logramos identificar una onda P o no con un RP corto definir pues una reentrada nodal si el RP puede ser más largo entonces definir una reentrada auriculo-ventricular pero ya eso son pequeñas diferencias dentro del enfoque que desde el punto de vista práctico en el enfoque inicial posiblemente no va a cambiar nada e incluso tener una reentrada nodal o tener una reentrada auriculo-ventricular finalmente el manejo va a ser llevar el paciente a un estudio electrofisiológico donde se va a hacer el diagnóstico final y donde se va a hacer la relación bien sea de la vía lenta o bien sea de la vía accesoria para resolver la RR yo diría que en el contexto de urgencias hay varias cositas que uno podría tratar de hacer la primera si tiene un electrocardiógrafo de 12 canales sería de haber que tomar un electrocardiograma de 12 canales porque muchas veces no somos capaces de darnos cuenta con la valoración individual de la derivación si algo está haciendo en realidad una muesca sobre la onda T que correspondería a la onda P pero cuando tengo todas en el mismo tiempo y las puedo analizar es más fácil tratar de ver y encontrar esas muescas que si ellas se presentan en más de una derivación en un electrocardiograma de 12 canales me dicen que son realidad no son un artefacto entonces me estarían sugiriendo que probablemente la P está metida ahí entonces la primera cosa es tratar de encontrar resulta que no soy capaz a pesar de que la veo o no la veo nada o soy capaz de saber cuál es entonces lo siguiente que tendríamos que hacer sería tratar de disminuir la frecuencia de conducción a nivel del nodo B ¿qué ocurre? y eso lo puedo hacer de varias maneras lo primero masaje del senocarotidio si yo tengo una taquicardia sinusal las taquicardias sinusal son taquicardias por automaticidad la respuesta al senocarotidio es que se enlentece ellas se ponen más lentes entonces lo que yo veo es eso si se pone más lenta la arritmia probablemente la P se despegue la T y la alcance a D mientras que las taquicardias por reentrada nodal son dependientes del nodo y entonces lo que yo logro ver es que se termina la taquicardia cuando se bloquea el nodo A entonces la respuesta al masaje del senocarotidio funciona y lo mismo ocurre con la respuesta a la adenosina o con la respuesta al beta bloqueador venoso en la taquicardia sinusal lo que va a ocurrir es que hay un enlentecimiento de la rica y cuando pase el efecto va a volver otra vez a su frecuencia basal porque es una rica automática mientras que en la taquicardia por la entrada nodal si yo logro bloquear el nodo lo que va a ver es una terminación abrupta de la taquicardia entonces eso también me puede ayudar a tratar de mirar que es utilizar la variación modificada de la edición aunque se le ha ayudado a ver uno la onda puede necesitar yo creo que no son malas preguntas que tenemos en este momento yo creo que muy gracias por la atención a todos por la participación de los colegas acá en la reunión nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti San Vicente Fundación